Al coordinar la biblioteca y en sentido de los servicios digitales y sobre todo automatizados, tenemos la parte de conocer las estadísticas de uso, sobre todo de género, en el sentido de conocer el porcentaje de uso entre hombres y mujeres. Y en el caso de que las mujeres tengan un porcentaje menor, podemos detectar con estas estadísticas el por qué hay una barrera de uso en estos servicios. La tecnología y la innovación puede ser en algún momento limitante, pero nosotras al frente de la biblioteca podemos determinar de qué forma podemos coadyuvar a que sea igualitario este servicio. La implementación de PC Puma llegó aproximadamente a mediados del año pasado. El desarrollo de este servicio se pensó para que todas las personas, todas las personas usuarias, se incluyeran y no hubiera un sesgo en el uso de este servicio. Este servicio es el préstamo de dispositivos de laptops. La mayoría del equipo aquí en la biblioteca somos mujeres y desde esta perspectiva podemos apoyar y distinguir, de cierta forma en no dejar atrás a ninguna persona a ninguna persona y sobre todo a las personas usuarias, ya que la biblioteca es un área de servicios. El servicio de PC Puma nos permite también contar con estadísticas tanto de género como de hombres y mujeres y podemos distinguir o saber si posiblemente haya un rezago o un sesgo en el uso de este servicio, sobre todo en mujeres. y de esta manera combatir y saber proponer y desarrollar guías o técnicas que nos puedan ayudar a que también las mujeres puedan utilizar este servicio, pero que sea de forma igualitaria y a la par. y de esta manera combatir. Gracias.